Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajera, y en esta ocasión vamos a resolver estos tres ejercicios que son de valor numérico de expresiones compuestas cuando tenemos paréntesis. Cabe mencionar que estos ejercicios fueron tomados del libro de Álgebra de Valdor. Así que, sin más preámbulo, ¡comenzamos! La indicación que tenemos es hallar el valor numérico de las expresiones para y nos dan diferentes valores para las literales. Vamos a iniciar con el ejercicio número 22 y vamos a terminar con el 24. Esto es porque en videos anteriores ya he hecho todos los ejercicios que van desde el 1 hasta el 21, y te los he puesto aquí abajo en una lista de reproducción. Yo te recomiendo que los veas en orden, ya que estas operaciones ya son, como puedes darte cuenta, más complicadas. Pero bueno, si no los has visto, de cualquier forma podrías entenderlos si es que conoces un poquito de aritmética. Entonces, a ver, lo primero que voy a hacer es sustituir simplemente los valores de las literales. Entonces dice, pon al valor de V al cuadrado. V vale 2, entonces me quedaría 2 al cuadrado. Más, abre un paréntesis y pon 1 entre A. 1 entre lo que vale A, pero A vale 1. Quedaría entonces 1 entre 1. Más, 1 entre lo que vale B, pero B vale 2. Entonces me quedaría 1 entre 2. Cierro paréntesis, abro otro. Luego es 1 entre B, que quedamos que B valía 2. Más, 1 entre C, pero C vale 3. Cerramos el paréntesis, abrimos otro y ponemos 1 entre N. Aguas aquí, porque tenemos 1 entre una fracción. N vale 2 tercios. 1 entre 2 tercios. Luego es más 1 sobre M, pero M vale 1 medio. Y luego todo esto está elevado al cuadrado. Listo. Ya he sustituido. Ahora simplemente tenemos que ir operando poco a poco. Entonces venga, me quedaría aquí. 2 al cuadrado son 4. Más, aquí voy a resolver lo que está dentro de este paréntesis, de este y de este también que está por acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como esta es una suma de fracciones, lo puedo hacer con el método de la mariposa, ¿verdad? O sea, cruzo, cruzo y multiplico abajo. Venga, 1 por 2 serían 2 más. 1 por 1 sería 1 sobre 1 por 2 serían 2. Esto está multiplicando a 1 por 3 serían 3 más. 2 por 1 serían 2 sobre 2 por 3 son 6. Continuamos. Luego es más. Y aquí, permítame de una vez, en lugar de poner un 1 lo voy a poner como 1 sobre 1. Y también aquí. 1 sobre 1 pues sigue dando 1. Y lo estoy poniendo así para poder hacer, o bueno, para poder aplicar a la regla de extremos y medios. Recordemos, vamos a multiplicar al de mero arriba por el de mero abajo y luego los dos que están en medio. Venga, 1 por 3 serían 3. Esto se pone en el numerador. 1 por 2 son 2. Lo pongo en el denominador. Más, hacemos algo muy similar. 1 por 2 son 2 sobre 1 por 1 es 1. Y esto no olvidemos que está elevado al cuadrado. Aquí me quedaría entonces 4 más, y vamos a hacer esta suma. 2 más 1 son 3. Y abajo tenemos un 2. Me quedó 3 medios. Que multiplica a 3 más 2 son 5. Y abajo tenemos un 6. Me quedó 5 sextos. Más, a ver aquí de una vez, permítame hacer la suma. Otra vez. Lo hago, cruzo, cruzo y multiplico abajo. 3 por 1 es 3. Más, 2 por 2 son 4. Sobre 2 por 1 son 2. 3 más 4 son 7, ¿verdad? Y me quedaría entonces 7 medios. Este 7 medios está al cuadrado. A ver, de una vez, si yo esto lo elevo al cuadrado, me quedaría 7 al cuadrado son 49. Y 2 al cuadrado son 4. Bueno, me está dando 49 cuartos. Este 49 cuartos es el resultado de todo esto, ¿eh? Acuérdate, sumé y luego le ve al cuadrado. Entonces, déjame ponerlo de una vez por aquí. 49 cuartos. Listo. Entonces, ya podemos borrar esta parte de acá. Y simplemente operar lo que nos queda. Entonces, venga, continuamos. Voy a pasar a este 4. Déjame lo pongo de una vez como 4 enteros. Y aquí vamos a hacer esta multiplicación. Aquí lo puedo hacer como 3 por 5, 15. Y luego 2 por 6, 12. Y luego simplificar. O también puedes hacer este truco. Mira, a este 6 lo voy a poner como 2 por 3. ¿Por qué lo pongo como 2 por 3? Pues 2 por 3 sigue dando 6. Pero lo estoy poniendo así porque puedo cancelar el 3 con el 3. Ya que esto es una multiplicación. Entonces, ¿qué me está quedando? Arriba un 5 y abajo 2 por 2, que serían 4. Al final de cuentas, me está dando 5 cuartos, que sería lo mismo si yo hago la multiplicación directa. ¿Ok? Entonces, me quedó 5 cuartos. Déjame lo pongo más. 5 cuartos. Y luego esto es más 49 cuartos. 49 cuartos. Listo. Ok. Aquí de una vez, mira, a estos 4 enteros los voy a pasar a cuartos. En 1 entero tenemos 4 cuartos. En 2 enteros habrá 8 cuartos. Bueno, en 4 enteros habrá 16 cuartos, ¿cierto? ¿Por qué lo estoy pasando a cuartos? Pues para que sea más fácil hacer la operación. Ya que si yo lo paso a cuartos, yo tendría una suma de fracciones homogéneas. Es decir, de fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces, venga, simplemente vamos a sumar a los numeradores. A ver, 16 más 5 serían 24, ¿verdad? 24, no, perdón, 16 más 5 serían 21, perdón. 21 más 49 serían 50, 70, ¿verdad? Me está quedando 70 cuartos. Listo. Esta fracción ya sería el resultado, pero tendríamos que simplificar y también pasarlo a una fracción mixta para que podamos tener el mismo resultado que viene en el libro de Álgebra de Valdor. A ver, esto yo lo puedo simplificar, ¿verdad? Simplemente divido entre 2 y entre 2. A ver si se ve aquí. Mitad de 70 serían 35 y mitad de 4 serían 2. Ahora vamos a pasar esta fracción que es impropia a una mixta. Entonces me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 35? Pues cabe 17, ¿verdad? Luego hago 17 por 2 serían 34. Para llegar a 35 me falta 1, ¿un qué? Medio. El resultado entonces del ejercicio número 22 que viene en el libro de Álgebra de Valdor será 17 enteros con un medio. Y de manera muy similar vamos a resolver el ejercicio número 23. Entonces venga nuevamente, vamos a ir sustituyendo valores. Entonces aquí me quedaría, paréntesis, 2 por lo que vale M, pero M vale 1 medio, más 3 por lo que vale N, pero N vale 2 tercios, 2 tercios. Cierro paréntesis, abro otro. 4 por lo que vale P, 4 por lo que vale P, pero P vale 1 cuarto, más 2 por lo que vale C, pero C vale 3. Cierro y luego es menos 4 por M cuadrada. ¿Dónde está M? M es 1 medio. A ver, entonces voy a poner un paréntesis, ponemos al 1 medio y elevo al cuadrado. Y esto es por el valor de N al cuadrado. N vale 2 tercios, entonces sería 2 tercios al cuadrado. Listo. Ya sustituí valores a partir de aquí, entonces simplemente operar. Venga, vamos entonces poco a poco. Aquí tenemos 2 por 1 medio. Como nosotros tenemos una multiplicación realmente, al estar este arriba y este abajo se pueden cancelar. Me refiero a que está arriba porque son 2 enteros, entonces está como numerador S2. Me está quedando únicamente un 1. Luego es más, a ver aquí, abrí el paréntesis y aquí algo muy similar. Este 3 con este 3 se puede ir y simplemente me está quedando el 2. Cierro paréntesis, abro otro. De igual manera acá, como son 4 por 1 cuarto, que es lo mismo, 4 veces 1 cuarto, pues esto es 1. Que es lo que me está quedando cuando yo cancelo. Luego es más, 2 por 3 que serían 6. Entonces, cierro paréntesis y pongo menos 4 y resolvemos a esta potencia. Para esto voy a elevar al cuadrado al numerador y también al denominador, que es lo que me está marcando acá. Entonces me quedaría 1 al cuadrado es 1, lo pongo. Sobre 2 al cuadrado son 4, lo pongo. Y esto está multiplicando a, hacemos lo mismo, 2 al cuadrado son 4, sobre 3 al cuadrado son 9. Listo. Aquí fíjense que yo también podría hacer algo muy similar. Puedo quitar este 4 con este 4. Arriba que me queda, únicamente me queda 1 por 4 que van a ser 4 y abajo me va a quedar un 9. A ver, ahorita lo ponemos. Entonces me quedaría 1 más 2 son 3. Cierro el paréntesis, abro otro. 1 más 6 son 7. Cierro el paréntesis, menos. Y aquí les decía que queda 1 por 4, 4 en el numerador y aquí tenemos 9 en el denominador. Quedó esta operación. Entonces venga, me quedaría 3 por 7 serían 21. Me está quedando 21 menos 4 novenos. A ver, esta operación es fácil de resolver si nosotros usamos un poquito de lógica. Miren, en lugar de poner a 21, permítame ponerlo como 20 más 1, ¿vale? 20 más 1 sigue dando 21. Y este menos 4 novenos lo voy a pasar. Ahora, a este entero lo voy a poner como novenos, que sean 9 novenos. ¿Para qué lo estoy poniendo como 9 novenos? Para poder hacer esta resta directa. Entonces, si yo tengo 9 novenos menos 4 novenos, me quedarán 5 novenos, ¿cierto? Entonces tendré 20 enteros con 5 novenos que resultan de esta resta. Entonces el resultado será 20 enteros con 5 novenos. Y tal cual, esto es lo que viene de resultado en el libro de Álgebra de Baldor. Vamos ahora sí con el último ejercicio de esta lista de reproducción. De igual manera, entonces vamos a iniciar sustituyendo a los valores de las literales, es decir, de las letras. A ver, creo que por aquí me va a caber. Entonces, venga, vamos a ir sustituyendo. Dice, pon a b al cuadrado. En este caso, entonces serían 2 al cuadrado. Menos c entre 3. C vale 3. Entonces sería menos 3 entre 3. Esto quedó sencillo, ¿verdad? Abajo tenemos 2 por a por b menos m. 2 por a que vale 1 y por b que vale 2 menos m que es una fracción que era 1 medio. Y luego es menos n menos fracción n que es 2 tercios. 2 tercios sobre b menos m. b es 2 menos m, pero m vale 1 medio. Listo. Pues me está quedando esta operación que para nada está complicada, ¿verdad? Creo que este, a pesar de que sea el último ejercicio de esta lista, bueno, de este bloque de ejercicios más bien que tiene el libro de Álgebra de Baldor, la verdad es que no está tan complicado. Entonces, a ver, venga, resolvemos. Me quedaría 2 al cuadrado son 4. Menos 3 entre 3 es 1. Sobre 2 por 1 por 2 serían 2 por 1, 2 por 2 son 4. Menos 1 medio. Este 1 medio lo voy a dejar por el momento. Está quedando así. Menos el numerador lo voy a dejar igual, que es una fracción 2 tercios sobre... Y aquí permítame de una vez hacer esta resta de fracciones. Le estoy poniendo un 1 abajo para poder pasarlo a fracción y entonces ya poder aplicar el método de la mariposa. Hacemos 2 por 2, 4. Esto lo ponemos acá. Menos 1 por 1 es 1. Y esto lo dividimos entre 1 por 2, que son 2. Listo. De una vez aquí, 4 menos 1 serán 3. Entonces ya tenemos que el resultado de esta resta, que era 2 enteros menos 1 medio, me está dando este 3 medios. Listo. De una vez también aquí le puedo poner un 1 abajo para poder hacer esta resta de fracciones. Entonces, a ver, lo vamos a hacer por acá. Me quedaría 4 menos 1 serían 3. Sobre, y hacemos la resta de fracciones. 4 por 2 serían 8. Menos 1 por 1 es 1. Sobre 1 por 2 son 2. De una vez aquí también. Tenemos 8 menos 1, que serían 7. Entonces, permítanme lo borro, y le ponemos un 7. Entonces ya tenemos 3 sobre esto que me dio 7 medios. Listo. Ahora es menos. Y aquí vamos a aplicar a la regla de extremos y medios. Bueno, a ver, permítanme por un momento pasarle igual para poder aplicar la regla de extremos y medios dos veces. Entonces, para esto, a este 3 lo voy a poner como 3 enteros. Lo estoy pasando a fracción para poder aplicar a la regla de extremos y medios, también conocida como regla del Sandys. En la que me dice que tengo que multiplicar al de mero arriba por el de mero abajo, y luego a los dos que están en medio. Entonces, venga, hacemos eso. Entonces, me quedaría 3 por 2 son 6, sobre 1 por 7 son 7. Me está quedando 6 séptimos. Menos, hacemos acá lo mismo. 2 por 2 serían 4, sobre 3 por 3 serían 9. Listo. Hacemos la resta de fracciones. 6 por 9 serían 54. menos 7 por 4 serían 28, sobre 7 por 9 son 63. Hacemos la resta. A ver, 28 para 54 serían 2, 30, serían 10, 26. A ver si no me estoy equivocando. A ver, 26 y abajo hay un 63. A ver, no me quiero equivocar. Entonces, permítanme hacer la suma de 28 y 26. Serían 12, 13, 14, 54. Así estaría. Bueno, no me quise equivocar. Por eso, lo hice mejor para no correr riesgos. Listo. En este momento, entonces, ya tenemos que esta va a ser la solución. Me está dando 26, 63. ¡Au! Acabo de fijarme en el libro de álgebra de Valdor. Y, en efecto, trae exactamente esta respuesta. Con lo cual, estamos viendo que lo que hemos hecho sí fue correcto. Y bien, pues, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros. Y, como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides, que las matemáticas te respaldan. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!